¡Vamos, hombre! ¡Tienes que contármelo! Negativo, Briggs. ¿Tienes idea de cuántos contactos habéis quemado con lo de Guantanamo? Era necesario. ¿Vas a negarme el resultado? No es por los resultados, tú lo sabes. Diráis de favores de la agencia y la dejáis en mal lugar. Habéis quemado a su testigo estrella, aunque fuera comida de peces. A Langley no le gusta eso. ¿Qué quieres decir? Que no me vuelvas a llamar. Y que tal vez deberías considerar tu traslado como permanente. Gracias. Si Oli me necesita, avísame. Creo que el avión está bien, solo hay daños cosméticos. Me alegra oírlo. ¿Charlie? ¿Qué? ¿Sabes algo del barco secuestrado? Sigo en ello. Llaman al ataque combustible americano. Un carguero con fuel sería un arma terrible. ¿Qué demonios ha pasado? A mí no me mires. ¿Grim? La IME no responde. No puedo entrar. ¿Charlie? Intento puentearlo. Briggs, ¿tienes algo? Nada. Solo tengo luces y comunicación interna. Cabina de vuelo. Perdemos potencia en los motores. ¿Cuánto podemos planear? Unos minutos. No hay sistema de navegación. Solo nos queda el control manual de vuelo. Comprobaremos el panel trasero. No puedo mantenernos arriba a esta velocidad. Ni sé cómo controlan el avión. Dime algo, maldita sea. Cabina de vuelo. ¿Qué está pasando? Aquí el copiloto. Que venga un médico. ¿Qué ocurre? El comandante. Se ha golpeado durante el picado. Está inconsciente. Repito, el piloto está herido. ¿El avión está bajo control? Mierda. Los motores se han apagado. Intento encenderlos. No funcionan los controles de navegación. ¿Podemos volar? Sí. Quiero decir no. Puedo intentar el control manual y hacer que planee. Pero necesito otro piloto. Hacen falta dos personas para manejar los mandos. No funcionan los controles de navegación. A ver si adivino. Estamos más que jodidos. Si solo yo... El piloto está inconsciente. Mierda. ¿Qué hace el copiloto? Está volando en manual. Ya, pero hacen falta dos personas. Cortad la potencia, el generador y reiniciad todo. Tengo que ir a la cabina de vuelo. Sácame, Fisher. Fisher, déjame salir. Me ocuparé de la corriente. Ya que bajas, tira algo de carga. Ganaremos tiempo. Briggs, ve a la cola del avión. Tenemos que soltar carga. Rápido. Allá voy. Dejaré un mensaje en la caja negra por si no lo conseguimos. Soy Anna Grinsdott. Sam, la rampa de carga está abierta. Hay que aligerar peso. Tira el helicóptero. Chicos, se acercan turbulencias. Poneos el cinturón. ¿Qué más quisiera? ¡Mierda! Briggs, dame un poco de luz. Dispararé para liberarlo. ¿Podrás alcanzarlo desde ahí? Ahora lo veremos. ¡Casi, casi, Sam! ¡Un poco más lejos! Sam, baja hasta la grúa. Desde ahí podrás verlo perfectamente. ¿Estás en posición? ¡Puedo disparar! ¡Espera! ¡Ahora por el otro! 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 ¡Tienes que cortar la corriente para reiniciar el sistema! ¡Y tienes que hacerlo ya! ¡La consola de reinicio está en el suelo TANIKON! ¡Bajo la IME! ¡El acceso al sistema eléctrico está ahí! ¡Cobin! ¡Generador desconectado! Vale, bien. Ahora sujetaos. Esto se va a mover y vuelve a la cabina para ayudarme a reiniciar esto. ¡Entendido! ¡San, de prisa! ¡San! ¡Estamos perdiendo altitud! ¿Por qué demonios tardas tanto? ¿Cuál es el problema? Quiere reinstalar todo el sistema en pleno vuelo. Ya lo habría hecho si no fuera por este capullo. Va a estrellar el avión. ¿Y qué coño crees que va a pasar de todos modos? Deja que lo haga. Está activo. ¡Joder! Biofisher, no bombea el combustible a los motores, ¿vale? Si esto funciona, solo tengo unos segundos para encendernos. Los controles de la bomba manual están ahí. Cuando te diga, tira atrás con fuerza, ¿vale? Solo tenés una oportunidad. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita bañera! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es nuestro estado? Los sistemas principales han vuelto. El avión vuela, pero vamos a ciegas. Grim, la comunicación interna funciona, pero seguimos aislados del exterior. Eh, Dios, ¿qué diablos ha pasado? Nos ha atacado un virus de tipo Stuxnet. He reiniciado la IME desde el backup y revisado el sistema. Todo limpio. ¿Cómo han metido los ingenieros un virus en mi avión? Haré un examen para hallar respuestas. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Un comunicado que recibimos justo antes del apagón. La Casa Blanca ha activado la continuidad de gobierno. ¿Qué significa? Que han enviado a los refugios a los altos jefes políticos y militares para asegurarse de que sobrevivan. La última vez fue en el 11-S. ¡Oh, Dios mío! ¿Creéis que el último ataque de la lista negra... Todavía no lo sabemos, Charlie. Céntrate en restablecer las comunicaciones. ¡Gracias! Todavía no tenemos el modelo deakjuros, jojo de planos, 4 reparartan, una vez tier 2, tenemos el problema de Sunny Isabel. ¡S-M.